hola muchachos y muchachos bienvenidos al canal les está hablando drago y hoy vamos a aprender sobre las tendencias de las mascotas para que éstas puedan atacar más frecuente o curar cuando estemos en peligro estas tendencias la de sensatez es para que ataquen más rápido y la de introvertido para que nos curen cuando estemos en peligro lo que vamos a usar el día de hoy son las semillas y las semillas plateadas que se consiguen en misiones vamos a comenzar con la tendencia de introvertido para obtener un punto negativo de éste tienen que realizar 5% de intimidad para lograr obtener un menos 0.25 al efectuar cuatro veces éstos van a tener el punto negativo para introvertido como pueden ver en el ejemplo tenemos menos 30 y ahora lo pasamos a menos 31 recuerden que esto se logra jugando varias veces el escenario respectivamente cualquiera normal o tal vez uno de secretos recuerden que la saciedad al estar al 79% no aumenta mucho la intimidad y es recomendable tenerlo superior a partir de que esté brillando la intimidad sólo se pueden usar semillas y recuerden sólo llevar al 5% de intimidad para obtener el menos 25% de introvertido al tener eso recuerden en guardar la mascota ahora vamos a hacer el cálculo de introvertido recuerden algo muy importante la primera comida del día te aumenta 2% de intimidad esto si le sumas un 3% más llegas al 5% que es necesario para introvertido luego de haber hecho ese 5% lo guardas para que se te vaya a menos 0.25 a la tendencia de introvertido de allí sacas el cálculo y lo haces tres veces más para que tengas el menos un punto como en el ejemplo que están viendo de menos 31 ahora lo tenemos a menos 32 tengan en cuenta que si ya no podemos sumarle la intimidad ese 5% por ejemplo estamos en 96 o 98 vamos a empezar a partir de aquí el proceso de reset de la mascota iniciar el proceso de reset es complicado dado que ahora ya no le vas a dar de comer a la mascota y tenemos que jugar bastantes escenarios para poder reducir la intimidad manualmente cuando tengas 0% de saciedad la intimidad empezará a bajar rápidamente durante todo el proceso no puedes desconectarte o cambiar de canal si te desconectas o te vas por x razón automáticamente se va a extrovertido y va a aumentar un más 0.25 durante todo este proceso subirá sí o sí va a subir 0.25 pero solamente una vez puedes usar las gelatinas olorosas o sea las oscuras o las semillas plateadas las gelatinas oscuras reducen un menos 5% y las semillas plateadas menos 10% la intimidad como pueden ver en el ejemplo al usar estos alimentos la mascota automáticamente si la guardan va a subir a extrovertido así que tengan cuidado una vez que lo guarden solamente cuando tengan la intimidad en 0% pueden darle de comer todo lo que sea que reduzca la intimidad cuando guarden la mascota esto va a subir automáticamente así que una vez como van a notar en el ejemplo teníamos menos 32 reciente reciente ahora que ha subido a extrovertido más 25 va a ser ahora 31.75 por lo tanto vamos a empezar de nuevo todo el proceso ahora con 0% de intimidad así que le aumentamos un 5% y la guardamos y obtenemos ese menos 0.25 y tenemos de nuevo el menos 32 la tendencia de introvertido es complicado recuerda siempre registrar el avance de la intimidad que lo tengas de tu mascota si empiezas de 0% recuerda registrar 5% 10,15 y así secuentemente nota puedes guardar la mascota dentro del escenario e invocarla para seguir avanzando el proceso en caso de que ya no quieres avanzar lo guardas pero recuerda siempre cada vez que guardes a la mascota tiene que ser 5% para que no vaya a extrovertido el mínimo aumento de la intimidad sea 0.1% o sea cualquier criatura que mates o vayas a campo o vayas a algún escenario que afecte su intimidad y lo guardes o te desconectes esto afectará a su tendencia si es que no subes el 5% ten mucho cuidado con esto y recomiendo que solamente invoques a esta mascota en misiones difíciles o en una actividad especial que vayas a realizar el proceso de sensatez es bastante sencillo es dependiendo de la saciedad que tenga tu mascota en este caso como pueden ver en el ejemplo voy a darle de comer una semilla le voy a dar esto y la guardo una vez que haga esto frecuentemente le doy de comer la guardo esto afecta la tendencia hacia sensatez cada vez que hagas esto aumentará y como pueden ver en el ejemplo va a la tendencia de sensatez es bastante sencillo pueden reducirle por ejemplo tienen la saciedad a 100% o 79 80% y la bajan a 0% le dan de comer de nuevo la guardan le dan de comer la guardan le dan de comer así sencillamente y va a estar yéndose a sensatez rápidamente es un proceso bastante sencillo y este es para que la mascota ataque más rápido bueno eso es todo lo que puedo enseñarles sobre las tendencias de las mascotas vamos a retroalimentar todo sencillamente para la sensatez es solamente darle de comer alimento bueno a la mascota y guardarla una vez que hagas esto va a ir a esa tendencia para que puedan atacar más ahora lo de introvertido que es complicado siempre es aumentar 5% en la intimidad y guardarlo 5% y guardarlo nada más para que vaya a introvertido recuerden que la fórmula para que ataque mucho es sensatez 100% menos y con 0 o sea en el medio como pueden ver en los siguientes cuadros y espero que esto les haya ayudado bastante para que vean que no es tan sencillo tener una buena mascota pero como les digo lo más común es que tengan a la mascota en sensatez bastante en menos 100% y espero que ahora las personas puedan hacer esto así que espero que les ha ayudado la guía que sepan cómo cuidar y espero que logren hacer una mascota muy yope hasta la próxima muchachos chao no olviden suscribirse para más contenido y apoyarme para seguir creciendo como comunidad lo veo muchachos Harani agradecimiento para los miembros del canal muchas gracias y para los que estén apoyando esta causa para que podamos crecer y seguir adelante muchas gracias gracias